Tío, aparte de amnesia, se ve que tiene anestesia. ¡Hombre! ¡Doño! ¿Por qué coño me he metido allí? ¡Ya me deje! ¡Aaah! ¿Qué pasó aquí? Me he como lanzado para leer colegio. ¡Ay! Se abre una puerta y yo leyendo. ¡Nada! ¡Ah! Carne muerta soy yo. ¡Pero ser gilipollas! ¡Aaah! ¡Corre, corre, corre! ¡Aaah! ¡Se tome un juego! ¡Aaah! Hola, soy Bartata y estamos con amnesia. Hoy estoy de estreno, estreno camiseta. No se verá muy bien porque está oscuro, pero bueno. Un cálculo renale. Un chiste friki médico. Un regalo también. Y bueno, vamos con amnesia. Nos habíamos quedado aquí en la prisión. El otro día estaba yo, estaba yo ahí acostado, dándole a la cabeza, a la cabeza de pensar. Y me doy cuenta de que soy gilipollas, como muchas veces. Como suele ser normal. A ver. Entonces. ¿Por qué soy gilipollas? Porque estaba yo ahí. Venga, darle vuelta al... Venga, darle vuelta a... A... A el bar... El boquete, que si no recuerdo mal, está por aquí. Vale. ¿Recordáis? El boquete. Está demasiado estrecho. Me traje una piedra, no sé qué. Y... ¿Y cómo será? Tengo un martillo y un cincé. Me doy cuenta después de que digo, pero no. Tengo esa mierda. En fin. Eh... Dando con cuidado con la tierra desconocida, me dieron de reojo a sus compañeros de viaje. Y el escorte se tocó en la ala del sombrero como despedida. Bueno. A la nueva zona. Eh... Una recapitulación. ¿Vale? O eh... Bueno. Me han llegado noticias que hay gente que no se está enterando. Falta de varilla, no. Esto está por aquí. ¿Vale? Diario de Daniel. Bueno. El juego... Por un lado... No es lo que estoy viendo. Por un lado tenemos la historia que está pasando y por otro lado los recuerdos que va... Que va teniendo Daniel. Entonces. El juego empezaba, si no recordáis mal. Si no, por veros los vídeos. Eh... Empezaba con él. Con Daniel que se había tomado una especie de poción para olvidar. Porque era la única forma de salvarse. Y se dejaba una carta a sí mismo. Explicándose eso y que su objetivo era encontrar a Alexander en el castillo de Brennenburg. Aquí. Y darle... Darle Morty. Dele matar y le. A medida que vamos avanzando. Pues se va viendo la historia reciente y pasada de Daniel. Aquí está la historia pasada pasada. Se ve que Daniel era una especie de arqueólogo. Sin embargo viajó a Algeria y encontró el orbe en el templo y va cuando vuelve. A Inglaterra supongo. A Inglaterra supongo. Pues le persigue una especie de maldición. Toda la gente no puede dormir. Tiene pesadillas y eso. Que eso es lo que va viendo por aquí. Visita al doctor Tate. Al profesor Taylor. Y a todos los que va visitando aparecen muertos. Entonces finalmente pues pidiendo ayuda a Alexander le ofrece, le manda una carta, le manda una carta ofreciéndole su ayuda aunque no le da información y por eso él viene aquí. Luego aquí... Espera esto no me lo ves. A ver. Quizás... Luego... Joder. Luego aquí ya en el castillo pues... Se ve que este hombre, Daniel, pues pasa a ser ayudante de cocina. Ayudante de cocina no. Ayudante de Alexander. Está el otro, el Wayne. También. Ahí, con crachas. Almacen. Vamos al objetivo. Vale, ya me estoy perdiendo un poco. No hay recuerdo, vale. Pues el objetivo es simplemente andar. Vamos a ir por la zona Illuminati. Vale, como andaba, vamos a 25. No se moverá. Vale, este se supone es la puerta que conecta con la cárcel. Por donde hemos estado antes. Y más, aunque en teoría no, porque esto es otro piso. Bueno, almacén o cocina. Vamos al almacén. Vale, el caso es que Alexander... Hace unos experimentos raros. Está intentando obtener una especie de energía... Espiritual o... Vale, bloque de celeste. Luz solar. Una especie de energía... Podríamos decir... Uy, mira cómo se ve por ahí. De energía que se libera, pues... En los momentos de terror, de pánico. Culina. Cocina. Donde hacen el espectáculo. Me parece a mí que me estoy yendo por el sitio que no debería haber ido. ¿Estás segura? Bueno, es por su propio bien. Estoy totalmente perdido. Espero que haya suficiente tiempo. He llegado a la aldea de Allstaff. Es un refugio en medio de un extenso bosque y es la última parada antes de mi destinación final. El castillo Brennenburg. Tarde por la tarde y el escolta que ha venido con el carruaje de Bremen me aconsejó esperar hasta mañana antes de aventurarme a Valder. Era un músico de Bremen. He pagado por una cama en Thermos, la única pasada de la aldea, y ahora estoy esperando a que salga el sol. Intento dormir. Cuando cierro los ojos, veo a los hombres que fueron víctimas en Londres, sinceramente. Mi miedo y mi pesar me obligan a presenciar las mismas escenas una y otra vez. Están muertos por mi culpa. Están muertos por su culpa. Segundo. El escapar. ¿Dónde está ahora? Por error, no puedo ser... Lo vamos a hacer. No entré. ¿Entra o solo se hace o más? Joder, este tío no se va ahí. No está ahí. Creo que es él. Bueno, me lo puedo hablar porque el tío no me lo va a escuchar, creo. ¿Habrá un juego ya en los que...? Bueno, estaría guay, entre comillas. Esto está todo destrozado. Tengo que conectar al micrófono y tiene... bueno, pero si tiene que estar callado no está... Tengo que estar con la llave segura. Bueno, pues esta historia, la última carta que hemos cogido, evidentemente antes de llegar al castillo se ubica después de que reciba la carta y decida ir a ver a Alexander. Entonces ahora en este tramo está narrando eso. En el caso, una vez que llega, pues se pone al servicio de Alexander. Y eso, y este Alexander, pues lo que está haciendo es como investigador. Joder, otra vez. Y no puede ir. Agamela. bueno lo que estaba diciendo es que este tío está investigando una una energía que se libera que libera el cerebro vale, no está que libera el cerebro con el miedo empezó investigando en animales pero los animales no joder, que oscuro está eso no creaban suficiente pues porque los animales no son tan conscientes si están sufriendo pero no son tan conscientes como como los humanos de que están sufriendo los humanos generan mucho más entonces tío ya bicho hacia atrás estamos en malas condiciones la puerta que lleva fuera de la zona está cerrada con un candado gastado se tiene que debilitar, ¿no? bueno vamos a seguir investigando estoy detente voy a hacer que se lo quiera irme no puedo salir, es demasiado peligroso se lo voy a decir a Gabriel Se lo voy a decir que era bien. Lo duda mucho, me voy a dar la pena. ¿Dónde está el bicho? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No se mueve. Este me ha pillado, por decir que soy un valiente. Este me ha pillado, amos. No veo nada. el bicho no me puede ayudar abriendo puertas vale, se ha ido a ver, lo pillo ahí en fragante donde se la fugue bueno pero al final la oscuridad no es tan peligrosa lo que hace es que te marea y eso pero no yo pensaba que te mataba lo que hace es que no vea un mon bueno, pues entonces creo que ya he terminado la historia de Alexander hijo de puta no veo o sea, no veo por donde se habrá metido bueno, vamos a seguir investigando vamos a ir a la cocina porque pues yo creo que ya he terminado la historia de Alexander espero que os hayáis enterado pero básicamente básicamente eso el tío está investigando con humanos y con el tema de los orbes y los experimentos pues han despertado algo despertado una fuerza más allá de de comprensión apurado siento como si hubiera huido del mundo y todos sus problemas Brennenburg es una creación majestuosa asentada sobre una colina cubierta de bosques con torres que sobrepasan incluso los más altos pitos al seguir el sinuoso camino que lleva a la puerta da la impresión de que está descubriendo algo olvidado como si estuviera viajando con marco polo a la ciudad oculta de chanadu alexander es un hombre peculiar pero cortés parece muy instruido en asuntos mundanos y no es en absoluto tan excéntrico como suponía mi habitación está decorada de forma exquisita seguimos un poquito lleno de camisas blancas y estoy seguro de que ningún hotel en kilómetros puede siquiera hacer algo no sé qué a medida que se pone solo en Brennenburg su verniz del cuento de hadas adquiere un brillo misterioso los extraños criados de alexander nunca se alejan demasiado son un grupo silencioso y su comportamiento solo se podría describir como furtivo alexander parece contento de mi presencia como dice, parece como si hubiera llegado aquí justo a tiempo justo a tiempo pues a ver, los orbes están relacionados con esa energía evidentemente alexander 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 nos quiere aquí para eso ya verás tú ¿está viniendo el bicho o qué? lauda ay que sí que está viniendo el bicho cerdo protégeme British pero si esto está súper luminoso aquí no me puedo esconder vamos a ver Bueno, más o menos ya el torpedo se lo va cogiendo a estos. Es una especie de ácido y yo sigo siendo una especie de gilipollas. Perro de cristal, anda, en ello tenemos el ácido para debilitar el candado, supongo. Joder, vía, mi corato, aquí me voy a aguantar, vale, tendría que haber venido a la cocina del tirón. El bicho tiene que haber ido para el almacén seguro, así que me lo voy a encontrar. El bocachotti. Bueno, pues entonces eso, creo que ya he terminado de explicar bien la historia, espero que lo ya he enterado, en concreto, quién me ha pedido la historia. Bueno, tampoco es que me lo pidió, me dijo, oye, no me estoy enterando. Dije, yo, yo te lo cuento. Te contaré. Eh, yo no sé si voy bien. Estoy haciendo el truco típico para los laberintos de ir siempre pegado a un sitio. No sé. Supongo que creo que vamos al almacén. O no, no. Al almacén ya estaba yo aquí. Vamos al no al almacén. Mira, ha llegado buen puerto al final. No, no ha llegado a ningún buen puerto. No será nada bueno. Aquí no hay muchas cosas buenas, la verdad. ¡Coño! Mierda. Yo creo que tampoco quiero irme de la zona sin haber recuperado el tercer trozo de diario, aunque creo que seguramente me lo encontraré. Hasta ahora no he tenido problemas para encontrar los diarios. Vamos a ver. Si me sentía la orientación no me falla, esto me va a llevar. ¡Oh, coño, qué susto me ha dado! Me ha llevado aquí. Y no me sirve para... Ya he estado yo aquí. No lo sabía. O sea, y no... Bueno, venga. Vamos, la puerta está a la derecha. Venga. No lo sabía. No lo sabía, chuchu. ¡Ay! No, no, no. No me quiero ir de aquí sin haber leído todos los diarios. Espérate a ver si lo he cogido todo y estoy aquí haciendo el tanto. No, no, me ha espalto a uno. Pero el bicho me va a obligar a irme. Ay, que sé que me va a obligar a irme. Uh, la oscuridad esta sí me está haciendo daño. Bueno. Yo... Otra cosa no, pero... Aquí hay las cosas al cien por cien más o menos, hay que intentarlas. Hay que intentar recordar el camino que he hecho. Mira, por aquí seguro que es nuestra foto más. ¿Me has pensado... Qué es lo santo, no puedo creerlo, por qué? ¿Por qué merezco esto? ¡No merezco esto! ¡No ha sido culpa mía! ¿Por qué tuve que entrar ahí? ¡No se encuentra a casa llamada! ¡Debería verlo ese vídeo! Vale, por esta parte creo que yo no he estado. Bueno, no he estado, creo que no he estado. Creo que es el primer muerto que me encuentro. Aquí tiene que estar la última parte del diario. ¡Ole! Pensaba que no iba a estar. Los pesadillas me han despertado temprano y por un momento se me ha olvidado dónde estaba. Poco después llamaron a mi puerta. Alexander había ido a mi grito y me pidió que me reuniera con él en la sala. Mientras bebíamos de ti, Alexander empezó a contarme lo que sabía. Parece que el órgano que encontré proyecta una sombra larga y oscura. No solo un objeto poderoso, sino también peligroso. Simplemente tocándolo sin boca a las puertas que hay en su interior, y si eres demasiado débil para controlarlo, te devorarán. La sombra es algo aletargado que persigue a quien lo posee, acabando con cualquier cosa o persona que se encuentre a su paso por reclamar el orbe. Le dije que no me importaba su poder y que lo tiraría. Alexander me desaconsejó de hacerlo, ya que seguiría formando parte del camino que le conduce al orbe, y finalmente acabaría muriendo. Teniendo el orbe, por lo menos tendría la oportunidad de defenderme ha llegado el momento. Le pregunté a Alexander lo que quería decir, aunque podía protegerme, y me respondió que se podía hacer algo. ¡Vamos! ¡Pero que tenía un precio! ¡No, vea, vea, vea! ¡Joder! ¡Uh! ¡Que corro! ¡Pero me va a pillar si corro un huevo! ¡Joder! Al final me ha pillado... Tienes que continuar. Al final me ha pillado por la cara. Por la cara de tonto que tengo. Bueno, vamos a ver. Te voy a esconder por aquí. Es que esto, todas estas habitaciones tan... luminosas, culpete. Vale. Ya no está por aquí. Vamos. Bueno. Creo que ya... Lo vamos a dejar por aquí. Entrando en la cisterna. Aquí toda la tela que protegía el orbe. Que Sander alargó la mano. Lo tomó y lo levantó para verlo al alto. ¡Tápalo! Manténlo tapado de todo en momento. Espérate. Vale. La cisterna. No. Esto me recuerda a Tomb Raider. Tomb Raider 1. Vale. Vale. Bueno. Aquí parece que puede que... Aquí esto pinta que va a haber algo más... Más tema de puzzle. Puede ser. Bueno. De momento. De acuerdo a nada. Hay que explorar un poco. Vale. Esto ahí... Cortes de agolladura, despejado. Hay bastante luz. No hay cosas raras hasta ahora. Y bueno, como llevamos bastante, lo dejamos aquí. Eh... La verdad, ha sido un capítulo un poco más más tranquilito, a pesar de estar... Uy, uy. Y yo para llevarme un modo siempre estoy igual. Así que utilizan esculacas como medio de transporte. Sí. Ya que el truñero para desviar el agua es un manantial subterráneo. Y son bastante amplias. Parecía normal compararla a la estructura general. Pero no las dos utilizaremos. Hoy, no. La corriente es estacional, y cuando el manantial se seca, los túneles húmedos producen un tipo de hongo bastante venenoso. Existe un antídoto, por supuesto. Pero no tendremos que preocuparnos de esto hoy. Ven, por este camino. Por este otro camino. Que sigamos aquí el lado. Bueno, evidentemente hoy no va a ser ese camino corto. Ahí será... El camino con los hongos. Es esta feosa. Bueno, tiene pinta de que aquí va a haber plataformeo, puzzle... Y de todo lo cierto que es. Assassin's Creed. Bueno. Lo vamos a dejar por aquí un capítulo, aunque... Aunque esto haber visto ir dando vueltas, más o menos ya... Aunque me ha pillado al final... Me ha pillado por gilipollas. Porque he ido corriendo y tendría que haberme... Tendría que haberme ido más tranquillito. Así que... La verdad es que estoy intrigado. Quiero darle caña y que veamos a ver que... Cómo... Cómo va avanzando la historia de Daniel. Nos vemos en el próximo gameplay. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!